¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo veo esas canitas, inmediatamente, además de surgir el respeto que esas canitas implican, también implica el saber que en esas canitas hay muchos años de que ese ser humano aportó con esta sociedad. Esta gente de esta tercera juventud, cuando tú eras chiquitito te aupó, te ayudó, te limpió, todo. Si le das otro aplauso, muchísimas gracias, sin mucha nota, pero la hija, la hija, la hija, ¿es la hija? Sí, gracias, muchas gracias. Gracias, Almacenes de la Garga, como les decía, será hasta una próxima oportunidad a nombre de mi compañera, mis compañeros, buenas tardes, felicidades, felices fiestas. Apósmarocres de la Garga. Apósmarocres de la Garga. Apósmarocres de la Garga.